nuevamente aquí en Diña con los cabros ahora me traje al Lilo vamos a hacer el recorrido de siempre, la Dark, la Headline y quizás la Blue DeLayer eso era para ganar culio, si, que ando con el de ayer un poco bueno Lilo si te miras en el largo, puedes salir por la izquierda al Peralti y ahí te miras el tránsito dale, vamos a ver si te entiendo nada por dentro que si me mato ahí güey ¿qué tal? ¿qué tal? este es tipo de... de Vita todo gané, todo gané, pero luego con rueda grande como que se te va la bici y ahí en la postura ¿qué tal? ¿qué tal? los cabros quieren ir a ver todas las nuestras todas las tarjetas saltenme ah, que me dio, 5 perros ¿cómo está el 5 perros? para circular, si no caes plano ahí no... ahí no... como que es el 5 perros caja muy liviana muy liviana rica la bicicleta te la cambio toma esa me gusto como se siente 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 creo que esta gana la dejó pesando 5 km esta pesado no? esta gana la saco a 180 km a piso se siente 180 si? a piso? a ver si me sale a piso 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 la recta ¿que tal? la curva ya te veo media cerrado hay una madre si el lilo anda bien uy que se llevo pegado esta super alta la vegetación esta super alta la vegetación como vienen? si bien? esperamos el lilo no? aqui hay un plano no? estamos mas para allá esperamos el lilo esperamos el lilo si bien? aqui hay un plano no? No, no. ¿Tenemos el hilo acá o no? Si Ya pasamos la más peluosa Si ¿Cuánto estaríamos no? ¿Tenemos el hilo? ¿Tenemos el hilo? ¿Tenemos el hilo? ¿Tenemos el hilo? Lilo ¿Está bien? ¿Ya? Cuidado de irte para afuera porque es un barranco así más grande que esto ¿Ven este de acá abajo más? Y otro más igual Lo agarráis por la izquierda y te metís a la derecha ¿Vale? 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 ¡¿Vale?! Vamos a ver ¡Vale! Mira acabo Mira Hay otra línea que va por aquí arriba, mira Esto es lo que te mostré el rodillo, la Headline Nuevamente en la headline Mati y ahora vengo con el Lilo En el traje de canela para acá De una oreja Vino obligado Obligado No tenía otra opción O lo cogiste engañado Saberigido perro No es que te decía que era full control no más Si perro Y abajo anda a pasarte Viene un bajoncito Un cortado chico Y un peralte entre comillas Que está bien desarmado pero para la derecha Para la derecha y después te guardé el rojo que te mostré Y después viene ese Después viene como un escalón Y después viene el bajón Estaberigido perro Me tiró una sola vez Vos tenés tirado más veces Dos A tierra culiao La origen del polvo ¿Cómo se llama? ¿A pasar culiao? ¿Yo? Sí No, pero yo estoy con el chuelito ¿Está bien? Sí Por lo menos ahí te agarran lo largo Le damos de nuevo Y si le damos con más distancia perro Yo creo que igual el polvo De este huello ¿Estás oyendo el polvo? Como que la huella Yo vi que había un vacío hermano Ahí vi el vacío de repente ¿Estás oyendo el polvo? Ok Ok Si, pero esta re difícil seguirte No, pero arriba me la cayo Si Si Como quieran, yo los llevo ahí donde me digan Después no la ves esta así Después la grabes Después si quieres te tiras primero ¿Para que la grabes bien? Si No, ahí nomás Ya, quiere ir a buscar la frutita Vamos, podemos comer algo Si, bueno Tenemos tiempo de sobra Para retomar Acá hay luz weón Hasta los chinesos y a un cuarto para las nueve Yo creo Vamos ¿Me mostrarles la caída del hilo? Blue Belayer Downhill Avanzado Blue Star Blue Y Adrenalina Sport ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Uy! ¡Eta zarazia! ¡Oh, mía! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Uy! ¡Aquí no veo nada! ¿Está en el barranco? ¡No sé! ¡No! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! Un perro por aquí ¿Hay otro barranco? Sí ¿Está en el barranco? Un morranco, sí ¿Vamos? ¿Lo vas arriba? Sí ¿Está rígido? Sí, güey ¡Pura arriba! ¡Pura arriba! ¡Pura abajo! ¡¿Azulasani! ¡Pura arriba! ¡Pura arriba! ¡Pura arriba! Pese, ¡thansá! ¡Penteb Nir Minajú! ¡Si no! ¡Esrraí arriba! ¡Si no! ¡ impacts a laslinas! Firmale, afirmale, afirmale, sí, está buena, está brilla, sí, creo que ha sido de las veces que me he tirado más controlado y más joya me ha salido, buena, está brilla, está brilla, está suelto, esta brilla loca, bueno, está guardi que se aparte pero, para la foto, está guardi que se aparte, está guardi que se aparte, está guardi que se aparte, caiga la mierda el estepo, estepo, salga, no, 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 mía, mía, es un poco, perfecto es como un toque es como ahí la curva es como un lapias nada, si le llega a fondo a ver y si oi huuu ¡Uuuh! ¿Qué tal tú gulías?